Porque fuiste tú, a Huerta Cruz, a menos puestos mis sueños con Tru Ahora es que vengo a decir que nuestros caminos voy a destruir Son Blas claras, Blas pi fuerte, ahora es que viene a matar Yo pregunto mi estilo, te muestro que soy yo original Mi trabajo es de excelencia, cuando lo hago mucha gente piensa Que si te doy dos tiros me va a dar con lo de conciencia ¿Qué te pasa? Te juro que soy de la raza Y con papito llego a cantarte la melaza Poco no me tiene a traer fuerte, eso no dura su rosa y me convierto en pitcher Siempre tú estarás ponchao, como te dije al principio Yo conozco el tripeo, le mintieron a su padre con las gotas ¡Qué gufeo! Mucha guía de misionero, misión para mi su juego Porque tengo yo mi nave o si no te arranco el cuello Pues no te pongo pretexto, en esto soy el maestro Y el dicho importante es que soy mucho tiempo, soy don de fantasía El rey de la fusía, el que penetra en tu mente cada noche y día No da las noches a mi Dios, siempre yo le pido Que me mantenga lejos, que me mantenga vivo Ahora mismo en la calle hay muchos enemigos Pues ya te dije que me declaro humilde y sencillo Preparado o equivocado cuando apunto Cuando a la vela del caso de agudo se asusto Yo tengo mi estilo y con todos quiero ser juntos Dando a demostrar que somos número uno Y mi estilo que no es una cosa callejera Tampoco yo te niego que el ligado de mujer está ajena Esto es como la marea, que sube y abajo se queda Me diste tú la pata, y con un filo y mira tus penas Por eso yo te canto, si copias te hago daño Con solo hacerte buque, ven y si eras en el baño Ha pasado mucho tiempo, que llevo haciendo esto Tirar la mienta rima y con mujeres echar el resto Por eso no protesto, yo soy el más siniestro Si el nombre lo dice, la fe y en efecto Preparado o equivocado cuando apunto Cuando a la verdad del caso de agudo se asusto Yo tengo mi estilo y con todos quiero ser juntos Dando a demostrar que somos número uno La fe y ya llego, destrozando el enemigo Te aclaro a mi enemigo, si te metes en mi camino Yo toque pa'n sentido, si me las quedo conmigo A la guerra yo te invito, de la guerra no me quito Papito es mi nombre, que a ti no se te olvide No me quito con nadie, tampoco tengo guilles al carece Para decirte que yo me vengo a matar Y mi estilo es fuerte, duro la bala que viene a matar No me lo digo, no podemos yo lo digo Y igual en mi estilo es mi nombre, que a ti no se te olvide No me quito para decirte que tu eres mi enemigo Te guillabas, tu tratabas Ya pa' que no me llamabamos, ya pa' Tu decías que no había mamiña Que nunca llegarías directo a la tarima Y a la competencia te paso por encima Tienes un guille de mafioso Condagru me siento victorioso, me trapo a tarima Te tiro la rima y con papito te destrozo Pues mi estilo va el que sale, si me enfoco no puedo hacer que estalle La vida de toda esa gente que se hace pasar con mis amistades Los comentarios que han hecho, si no te gusta Brea con eso, vende y ofrecen aviso ni paro Hasta que el trabajo no esté completo, pues yo quiero demostrarte Con la lírica yo tengo el arte Porque esperaste tiempo para tu poder graduarte Solo quiero convencerte que Blas Pesce Más de mente Niki trabaja con los platos y con las mujeres me pongo verde